Que se eleven las banderas de la mujer, que se eleven todas sin excepción, como la del cambio o la de despertar con el hombre de tus sueños. Que los colores de la creatividad y la independencia estén presentes, que se agite alto la reinvención y la de no rendirse a ser única. Porque desde hoy las mujeres tendremos nuestra propia bandera. Ven a la Semana de la Mujer en Alto Las Condes y sé parte de esta historia. Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor.